Aquí CienciaBit. Hoy vamos a hacer experimentos para la detección del CO2. Vamos a preparar una solución de hidróxido de calcio o cal apagada en agua. Es lo que se conoce como agua de cal. Se trata de una solución saturada. Con lo que gran parte del hidróxido cálcico no se disolverá en el agua. Por eso toma este color de leche. Ahora lo vamos a dejar reposar media hora para que el hidróxido cálcico que no sea disuelto baje al fondo. Y luego procederemos al filtrado. Ahora con un papel de filtro lo colocamos en un embudo. Vamos a filtrarlo para que quede el agua de cal solo con el hidróxido cálcico disuelto y no con las partículas en suspensión. Vamos a pasar una parte a este matraz más pequeño. Y aquí tenemos ya el agua de cal perfectamente disuelta. Y ahora lo que vamos a hacer es con una pajita de refresco soplar dentro. De forma que el CO2 que lleva nuestro aire expirado reaccionará con el hidróxido de calcio disuelto para formar carbonato de calcio que es insoluble. De forma que se volverá turbia la disolución de agua de cal. Bueno, pues ya podéis ver cómo ha quedado el agua de cal. Ha quedado turbia debido a la formación de carbonato de calcio. En este experimento para la detección de CO2 vamos a utilizar otra estrategia. En primer lugar utilizaremos osa cáustica. Para lo cual es imprescindible que utilicemos gafas para protección de la vista. Se podría utilizar este tipo de gafas, pero yo como llevo gafas para ver, pues me funcionan mucho mejor estas más grandes. Y guantes. Vamos a poner en un vaso de precipitados. Por ejemplo, 50 centímetros cúbicos de agua. Vamos a añadir simplemente una escamita de hidróxido de sodio o sosa cáustica. Por ejemplo, esto. Ahora, tenemos dos matraces iguales y vamos a ponerles agua a los dos hasta 100 centímetros cúbicos. Y ahora con este cuentagotas vamos a echar unas gotas de solución de hidróxido de sodio. Uno, tres, cuatro, cinco, seis gotas, por ejemplo. Y aquí lo mismo. Bien. Y a continuación vamos a añadir una gota de solución de fenolftaleína. La fenolftaleína se colorea cuando el pH asciende a 8,1. Cuando el medio es básico, no exactamente por encima de 7, sino un poquito más, por encima de 8, pues se colorea. Bueno, entonces veremos cómo echamos unas gotas. Posiblemente hemos echado muy poca cantidad de sosa, de hidróxido de sodio. Vamos a echar unas gotas más. Bien. Y aquí lo mismo. Con esta varilla de vidrio podemos agitarlo. Podremos un poquito de papel de aluminio para que al soplar las burbujas no salpiquen. Bueno, pues ya lo tenemos totalmente transparente otra vez. Y aquí vemos la referencia. El CO2 que insuflamos con el tubo en la solución reacciona con el hidróxido de sodio para dar carbonato de sodio y agua. Entonces, al ir desapareciendo el hidróxido de sodio, baja el pH de 8,2, que es el límite para la coloración rosa de la fenolestalina, pues el agua se vuelve transparente. Bien. Y ahora vamos a hacer con el otro matraz lo mismo, pero en vez de soplando, con una pequeña máquina que vamos a construir para fabricar CO2. Podemos hacerla simplemente con una botella de boca ancha o bien un bote de conservas al que le hemos hecho un agujero en la tapa. Un tapón de corcho o de goma con un agujero. Si no tuviéramos el tapón podríamos hacerlo también sellando la entrada con plastilina alrededor del tubo, añadiremos en la botella vinagre, vamos a meterlo ya aquí antes, añadimos el bicarbonato e inmediatamente cerramos. Cuidado de que no se nos caiga. ¿Veis lo rápida que ha sido la reacción? Puesto que cuando nosotros exhalamos aire, pues puede tener en torno a un 5% de CO2 en volumen. En cambio, aquí estamos mandando CO2 mucho más concentrado. Bien, pues ya hemos descrito dos formas para la detección del CO2. ¡Gracias!